Música 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 Bueno, bueno y entonces esa canción, acaso tu eres Jack de Titanic Pasa, ya tengo la mano y esa dos dedos para tocar guitarra Que yo sepa, yo no me llamo Rose Oye, que te pasa mamá, estas loca Puede que me diga, cuida con la otra mano La mano, busca de Dios, pues ¡Ahhh!